Hey, ¿cómo está mi gente? Buenos días o buenas tardes no sé qué hora nos va a ver usted en esta mañana mire, por aquí venimos pues con un videíto más para ustedes como cuando nos íbamos abonando como les dije yo que habíamos encontrado ya índice de plaga, de pulgón y eso andamos haciendo gente ahí andamos con Mikey Leonel y Luis están pegando cerámica aquí en casa, así es que yo con Mikey andamos aquí pero Mikey ya vino mire entonces mire esta mañana pues gracias a Dios que nos permite la vida la salud para poder nosotros pues hacer lo que nos corresponde que es trabajar también por por el pan de este día porque porque él así lo dijo en el Padre nuestro esa es la oración que él enseñó a sus discípulos y la que nosotros debemos de tomar uy que está tan oscuro no hombre que bárbaro si hoy si mire que chulada entonces pues aquí venimos ya hoy terminamos ayer anduvimos tirando aquí pero ayer no les pude grabar hasta ahora vamos a grabarles por ahí se acuerdan de las andillas que nos comimos aquí cuando andábamos quiero ver sembrando doblando si entonces miren ahí nacieron unas matitas lastima que no me dieron camino no porque hubieran andado Mikey hola buenos días buenos días Mikey gracias Mikey mañana hoy si estoy viendo no este ellas no me van a dormir seguro hombre es que como pues si usted sabe que siempre este de repente alguien muere va fuimos un rato por ahí hombre sí pero un rato yo me quedé jalándolo de corboso porque me trae una gripe a nombre pícate fue eso es fue muy bien tengo un poco de arena aquí algo carrasposo sí ayer me cayó la llovina ya es tarde agua allá sin duda sí ahorita aquí venimos con todos los poderes mire si ustedes la bien vaya entonces como les decía pues que ayer íbamos peleando con dos partes la plaga de maicillo y las matas que están así grandes ahí íbamos dándole duro ahí íbamos arrancando por eso es que mire como se mire sí allá donde no hemos pasado se ven allá sí todavía mire ya van a caer ya van a caer por supuesto así que pues como les digo gente bueno yo a mí me gusta mejor venir así un poco luego luego antes de que se ponga bien emplagado mire aquellas casas que han armado allá en el mar ahí ya están mire sí ahí ya están mire bueno hoy no veo mucho a veces es surco el que hay de barquillos así es bueno entonces ahí voy a seguir grabando allá cuando Mike anda con todos los poderes con la avioneta chaval ha amanecido bien bonito con ganas de seguir lloviendo en la tarde va a llover río yo creo que temprano sí el amanecido es tateado mire está cubriendo el solito allá quiere y no quiere pero si va a pasar toda la mañana es opaco sí anda Mike con todo es así el riego de abajo hacia arriba spray para arriba mire así es que los ponemos por luchada cinco surcos para no ir muy cerca y no irse bañando mi gente pues aquí vamos comenzando ya como les decía el día de ayer pues hicimos esta manzana gracias a dios y si está chulada gente el maicillo para que le digo bueno yo sé que quienes cultivan pues este yo sé de que tienen un conocimiento sobre lo que es bueno lo que es normal y lo que es una es decir un un incentivo bajo de calidad entonces pero aquí la verdad es que ahorita el sacatal este está bueno y por supuesto si el sacate de así está bueno el fruto primero de hoy va a ser bueno así que mi gente gracias pues por estar aquí con nosotros vamos a comenzar ya mire mikey ya llegó allá con el primer surco y ya va a venir con el segundo y así como la mata mire grandes son las que vamos quitando de un solo así que les sigo grabando después gente pues gente mire por aquí vamos ya mire esto ya va a estar gente allá va mikey con todo mire esto ya va a estar mire esto nos falta para hacer media manzana este es el corte que tenemos aquí para hacer media manzana mire entonces después de este corte ya nos viene quedando la media manzana de leonel así es que ahí vamos gente no hombre esto está chulada mire como está aquí el maicillo lástima que no les puedo grabar bien cuál es la forma de riego pues pero bien vamos a ver si se lo puedo grabar un poco vaya miren el spray tiene que ir así miren cuando está para arriba miren y se spray de abajo así miren de abajo hacia arriba entonces de esa manera es como vamos nosotros aquí echándole a estas pulgas pulgón es un piojo es un animalito un piojillo que le cae a la mata y la añela toda quiero ver si es este no yo creo que este no es pero es parecido a esta que se le ve a esta mata pero este no es miren es parecido a esto parecido parecido a esto miren pero este no es este no es porque cuando uno lo aprieta no hombre este se destripa así que vamos a seguir mi gente este la come miren buena la tiene también que chulada miren chulita de verdad así es que miren así le ando aquí yo ajá que no si andamos bien preparados miren ahí está esa mata grande ya la vamos a noquear si ya la vamos a noquear porque la verdad es que no queremos esa mata grande aquí se me va desfigurando el maicil pero a mi no me gusta sinceramente yo sé que a quien no le gusta porque las matas son las más frondosas miren pero a mi no me gusta dejarlas a ver es que le sigo grabando después miren así tenemos el panorama miren vean la zona sur bueno miren por acá viene maike eso nos había sobrado y es por eso de que por ahí lo ando tirando miren que eso nos sobró así que ya gracias a Dios miren y se terminó así que mi gente gracias pues por acompañarnos en nuestros videos de cultivo miren que chulitos de allá mi gente que bonito gente miren sinceramente buen paisaje que nuestro Dios nos deja ver porque pues si es el que nos deja ver ese paisaje gente porque si otros ya no pudieron ver esa belleza de este día otros ya se nos adelantaron y pues nosotros todavía podemos ver ese regalo de parte de Dios así que mi gente gracias pues por acompañarnos como les digo miren bueno aquí voy un poco contra luz pero pues aquí vamos a ir grabándoles un poco después vamos a regresar aquí está bonito está bonita gente miren así es que como les digo pues cuesta pasar porque está el maíz y cuesta pasar en medio pero con sacrificio ya este lo pudimos hacer ya ya queda este protegida pues la mata para que esa perra que quería este venirse multiplicando ya no lo siga haciendo verdad así es que ver si Dios permite con esta riega va a este tener gente si Dios permite con esa así es que bueno yo les voy a ir dejando hasta acá el video y pues como les dije agradecerles allí por acompañarnos como les dije por allí nosotros le hicimos plugón es un tipo mosquito que es el que es bien serio la otra gente porque rapidito rapidito se los acaba entonces tiene que estar uno bien pendiente y miren como le veníamos cortando la mata grande miren como se ve así que mi gente gracias saluditos y bendiciones para todos